Y en esto, permítanme que haga una simetría también con lo que es nuestro país. Nuestro país en definitiva es una gran familia. Y como gran familia también le toca pasar por buenos momentos y a veces por momentos duros. Hoy estamos en un momento duro. Pero todos sabemos como familia también que tenemos cada uno de nosotros que los momentos duros se pueden superar justamente cuando tenemos nuestros lazos bien fortificados. Superar de esta manera, unidos y pechando todos juntos. Bueno, el momento que hoy estamos viviendo lo vamos a lograr superar también de la misma manera. Si todos trabajamos juntos, si todos empujamos, si tenemos un poco de paciencia y aportamos un granito de arena todos los días, tratando de que esto se torne más razonable y más lógico. Desde el Estado se ha hecho un esfuerzo importantísimo. Ahora también a ustedes les va a tocar hacer un esfuerzo muy importante. Esto es un sistema solidario que va a funcionar en la medida que cada uno cumpla con su parte. El Estado en un momento le tocó aportar fondos para poder terminar las obras. Ahora a cada uno de ustedes les va a tocar también afrontar el pago de la cuota para que otras familias también se vean beneficiadas. Y en la medida que todos vayamos asumiendo nuestro compromiso y honremos nuestras obligaciones, va a ser la manera en que vamos a permitir que este sistema funcione y que ahora día más familias puedan llegar a tener una solución. En primer lugar, felicitaciones. Uno sabe el esfuerzo que hay atrás de cada familia para llegar a este momento, todos los trámites que han hecho. Y también escuchaba mucho las voces de chicos. Me imagino la alegría de los padres de poder decir tengo mi casa, tengo algo para dejarle a mis hijos, la importancia y la emoción de que deben estar asistiendo en este momento. Lamentablemente no todos los que estamos trabajando atrás de esto pueden estar presentes aquí. Les mando el saludo del Secretario de Vivienda y Banquer, el Ministro Rogelio Frigeli, y también del Presidente Mauricio Macri, que está al tanto y acompañando todas las obras que se van haciendo desde Procrear. En este predio, como decía bien Jaime y también Ricardo, esto no se hace solo, los distintos niveles de gobierno han colaborado. Le pedí especialmente a Juan Pablo Erazo de Aysan que viniera a esta entrega. Estuvimos semanas y meses hablando para que abran la canilla finalmente. Se va a abrir la canilla y van a tener agua. Y por eso formamos parte de esta entrega récord de 100 viviendas en el municipio de San Rafael, al cual ya había venido a fines de febrero y tuvimos que esperar. Pido disculpas por esta demora, pero bueno, ya estamos listos. Como decía antes, Procrear tiene más de 3.000 viviendas en la provincia de Mendoza. Con ustedes ya van a ser más de 1.000 viviendas entregadas. Y la responsabilidad también es ahora continuar con lo que es el crédito. Procrear tiene más de 3.000 viviendas anyway. ¡Gracias! ¡Gracias!